Mamacita Mamacita La C La M Play Bésame, bebé Como la primera vez Bésame, bebé Como la primera vez Un besito Dos besitos Tres besitos Suavecitos Dos besitos Tres besitos Suavecitos Bésame, bebé Como la primera vez Bésame, bebé Como la primera vez Como la primera vez Abrile esos labios, yo le encontré la clave Si tocas la puerta, ya yo tengo la llave Besito en la venda, dime lo que te sabe Bésame como si el mundo algún día se acabe Recuerdo la primera vez cuando todo comenzó Yo pensé que esto iba a ser Saludos y adiós Pero cuando la besé dije anote un gol Lalo Maradona me acompañó en la mano de Dios Como tú te pones cuando mi lengua te destruyó Nada de pom, 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 pom Te lo creas que hoy te toca De vivir el pasado que estamos presentes los dos Bésame, bebé Como la primera vez Un besito, dos besitos, tres besitos, suavecito Un besito, dos besitos, tres besitos, suavecito Bésame, bebé Como la primera vez Bésame, bebé Como la primera vez Como la primera vez Bésame, bebé Como la primera vez Pasé la madrugada pensándote Imaginándote que te tenía ya frente a mí Ay, desde la mañana todavía pensándote Y mira como te conseguí Hasta te mandé flores Y no recibí ninguna respuesta No, 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 no Y pa' que te enamores Tengo el corazón ya puesto en oferta Como la primera vez Como la primera vez Yo recuerdo Que tú me besabas y me llevabas Al cielo me tenías en vuelto Más Cuando me iba regresaba por más Ay, bebé Nada se compara con eso Nada se compara con eso Y mira que viajo por el mundo entero Quiero que sepas que tú eres la mujer más caliente La que me hace sentir completo Tomasita Un besito Dos besitos Tres besitos Suavecito Suavecito Un besito Dos besitos Tres besitos Suavecito Bésame, bebé Como la primera vez Bésame, bebé Como la primera vez This how we do it The new playing skill sound Toma, toma The new playing skill sound This how we do it The new playing skill sound Toma, toma The new playing skill sound Un besito, dos besitos, tres besitos, suavecito Un besito, dos besitos, tres besitos, suavecito Bésame, bebé, como la primera vez Bésame, bebé, como la primera vez Como la primera vez